Buenas noches a todos. Esta noche es nuestra noche de oración y profecía. Pero yo quiero compartir una corta palabra de aliento. Elige la fe. Elige la fe, dice el Señor. En el medio de la oscuridad, la incertidumbre y la confusión de este mundo, elige caminar a la luz de mi palabra. Ahora, ¿estás enfrentando dificultades? Entonces buscas en mis palabras de pacto, palabras de promesa, palabras de dirección y justicia que pertenecen a tus desafíos. ¿Tienes temor? Luego, visite segundo Timoteo, chapitro uno, versículo siete, donde Dios dice que pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Una menta sana. Y como Dios le dije a Joshua, no te lo he mandado. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes. Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Y versículo cinco. Ningún hombre podrá oponerse a ti todos los días de tu vida. Como y con Moisés, así que estaré contigo. Y si soy a favor de ti, ¿quién puede estar contra ti? Abraza mis palabras, elige, elige creer lo que digo les. Les anhelo, lucha por su cumplimiento. Piensa en ellas en el camino. Actúa sobre ellas. Dílas en tu casa. Medita en ellas hasta que se conviertan en la renovación de tu mente. Y sabes la verdad de una manera que te libera. Lo que creo que Dios está diciendo es que Dios está con nosotros. Y que el pueblo de Dios siempre crezca en situaciones difíciles. Crecerión y en fuerza y número en Egipto. Mientras era esclavizado para los egipcios. Cuando estaban en exilio en Babilonia, Dios les dijo que orarán por el bienestar de Babilonia. Y Dios dijo que yo quiero que tú crezcas allí y no disminuyas. Aleluya. 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 Aleluya, Robert. Esta noche es nuestra noche de oración y profecía. Si tú quieres oración, por favor, llame a mi número 3108668195. El 23 de enero es nuestra cruzada de milagros. Si tú conoces a alguien en su familia que está enfermo, tráelo o mira la transmisión en vivo. Que Dios quiere tú sanar. Él es un Dios que obra milagros. Amén. 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 Gracias. Gracias.